Parece que a Gerardo Rosín le viene costando bastante esto de olvidarse de Karina Zampini y adaptarse a su nueva compañerita Zairanera, ¿viste? Y hasta se podría decir que hace todo lo posible para que su improvisada co-conductora se sienta más incómoda que si tuviera piedritas en los zapatos. Sí, no será que se la quiere sacar de encima, ¿no? ¡El cumpleaños Maxi López! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Pasa que en mi familia hubo mucho sexo, ese es el problema. La llevó a dos cuadros en el pingo. Toda la familia y ex que no conocemos. ¿Buen cuñado? Qué mala leche vos, ¿eh? Muy buen cuñado. Mauro mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Ahí está, con la duda se va entrando, ¿no? No, la verdad que muy buen cuñado. Un buen ex-cuñado me dio tres sobrinos que amo, así que... Muy bien. ¿Queré más? Juan Pico Mónaco. ¡Esa! ¡Cumpleaños también! ¡Ten las conchitumas! Ah, pará, pará, que recién caigo. Por eso ponen dos caras. Te juro, no sabía. ¡El cumpleaños Maxi López! Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. ¡El cumpleaños! ¿Pero saludás a todos los deportistas siempre? A todos los que cumplen el año, a todos los famosos, sí. Es tu ex, ¿no? ¡Claro, boludo! Sí, sí, sí. ¿Te acordabas que cumpla hoy? No, yo soy muy mala para los cumpleaños ahora que me decís, me acuerdo, obvio. ¡Feliz cumpleaños! ¿La pregunta? El tuyo también, ¿no? Sí, sí. No es otro. Me dijiste que era la nube de Forlán. Pa' colmo de males, la modelonga en cuestión mucho no ayuda y le cuesta entender y entrar en temas mucho más que si tuviera que resolver una difícil ecuación matemática, mira lo que te digo. Nunca me pasó estar con uno, con un ñoqui. En el momento. El peor. En el momento. Te enteras en el momento y ¿qué haces ahí? Puedes enamorarte igual. Obvio. Ay, Zaira. No, no. Chicos, sí. Ahora no seas nadie. No, no seas nadie. Nacho, agarrate los pantalones. Vamos, Zaira. Ahí está. Muy bien. Enamorate de eso. Chico, yo te la remo y viene con quesito y todo. ¿Qué más querés? Vamos a repetirla. Viene con quesito y todo. ¿Qué más querés? Leche, mucha leche. No lo puedo creer. Perdón. Zaira dice. Es importante. El tema de los planteos. Sigamos como si nada. Sigamos como si nada. Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Ay, está crudo. Zaira dice. Y sí. Ay. Calentalo. Sos terrible, ¿eh? Subirte un bondi en hora pico. Viste que a los jugadores de fútbol los como que cuando van a, no sé, a cabecear, los están como apoyando. Viste que están rodeados de hombres. En el bondi también. Es un problema, estoy más apoyada que Messi, te lo juro. Así es como, Messi. ¿Qué prefiero? Ginecólogo, hombre, ginecóloga. Vos, hombre, seguro. ¿Por qué? Cuidado. Porque si ya vas al colectivo para que te apoyen un poquito, no tienes conmigo. Quiero que me apoyen, pero te apoyen. Pero te gusta un poquito. No. Upa. Perdón, 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 perdón. Me da un cachetazo, está idiota. Y como frutilla del postre, ya que estábamos en un programa con neto corte gastronómico, a la Villa Zaira no se le ocurrió mejor idea que escupir el asado. Y si Rosín no la rajó ahí mismo, Doña, fue porque se ve que no lo agarró en uno de sus peores días. A partir de ahora, no se descogela fuera de heladera, no se descogela en un lugar caliente, no. ¿Castín? La ideal es heladera. Ahora, vos te olvidaste de sacarlo de freezer. Claro, claro, claro. Obvio. Es que, y vos tenés que agarrar el bife y tenés que comer ahora, en una hora tenés que comerlo. Sí, microondas. ¡No! Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Y sí. Para alguien que con un bife rico, salado. ¿Un bife rico? Claro. Un bifecito normal. Un bifecito normal. ¿No puede ir congelado? No entiende nada. Pero luego queda más como hervido en realidad, no está bueno, no queda bueno. Zaira, discúlpame. ¿Vamos? Estamos en la tercera temporada, en general viene gente que quiere comer rico, no lo tomes a mal, ¿no? ¿Cómo te quedó eso, eh? Si no te importa si sale rico, estás viendo la repetición de un partido alemán en algún canal de casa, ¿te das cuenta? Sí, ya te diría. El cumpleaños Maxi López. Juan Pico Mónaco. ¡Exacto! Cumpleaños también. Viene con quesito y todo, ¿qué más querés? Porque si ya vas al colectivo para que te apoyen un poquito en el cine conmigo. No, no quiero que me apoyen, pero te apoya. Pero te gusta un poquito. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Tengamos en cuenta que ustedes quieren la perfección del bife. Gracias.